y de una serie que para mí tengo un cariño especial, como iré comentando, e iremos hablando durante esta sesión. Tenemos el encuentro con Crematorio, y tenemos para ello el inmenso placer de contar conmigo en esta mesa, desde el fondo, a Pau Dura, a Jorge Sánchez Cabezudo, a Alicia Borrachero y a Alberto Sánchez Cabezudo, para comentar lo que fue hace diez años Crematorio, lo que sigue siendo a día de hoy, y esas razones por las cuales aquí en Seres Nostrum le damos el premio legado en esta segunda edición. Yo le tengo un cariño muy especial, como os decía antes, porque recuerdo vívidamente el 10 de mayo del 2011, hace ya 11 años, a hablar en Fuera de Series, en el programa Incipiente, cuando lo teníamos en nuestra cuarta temporada entonces, con Jorge y con Alberto, de hacerle la entrevista, que ayer me confesaron que era la primera que le hacían, cosa que me hizo mucha ilusión, sinceramente, y hablar con ellos de lo que fue una pequeña revolución, desde luego, en el mundillo que entonces teníamos, de la gente que seguíamos las series, cuando preguntabas, oye, pero tú ves series, en vez de ahora, de por qué capítulo vas, para ver si me haces spoiler lo que me lo cuentan. ¿Cómo ha cambiado la historia? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Pero al final las grandes historias tienen su cabida, y tiene una razón por la cual seguimos hablando de crematorio desde después de tanto tiempo. Como siempre en todas las sesiones de Seres Nostrum, sabéis que al final guardaremos siempre un turno de preguntas, para donde la gente que estéis aquí en presencial, en el auditorio, del centro social de Altea, como los que nos seguís a través del streaming, nos podréis hacer. No lo voy a hacer tan bien como Borja González Santo lo haya ayer, pero el hashtag es Series Nostrum, ahí podemos lanzar el Series, y Lucía de María posteriormente nos recogerá las preguntas para que volváis a lanzar. Empezamos, si queréis, Jorge Alberto, por vosotros. Nunca os habrán hecho la idea de dónde surge la idea, así que yo la hago una vez más y así no la contáis al Tea. ¿De dónde surge la idea de adaptar una novela cuando yo me enfrenté a ella, que me parecía tan inadaptable? Yo siempre la comparo con Juego de Tronos, en el sentido de, tú te acercas a la novela de Chirves y ves un monólogo interior, una serie de diálogos constantes con un consigo mismo, ¿cómo llevas esto al terreno audiovisual? ¿Cómo surge la idea y sobre todo cómo os enfrentáis a ese proceso de adaptación? Surge Fernando Bobaira. Fernando compra crematorio en su momento, yo estaba haciendo un guión ahí de largometraje y estaba bastante atascado, por cierto, y nos la coloca Fernando Bobaira delante y le digo exactamente lo mismo que has dicho tú. ¿Cómo? Si quieres hacer una serie, aquí no hay trama, es un libro que carece completamente de trama, es monólogo interior, pero claro, lo que tiene es aquello que es impagable y que yo creo que es casi lo más complicado de conseguir en una serie, que son personajes rotundos y absolutos, y entonces la serie, o sea, la novela tenía eso, y además nos permitía el juego, es verdad que es inadaptable, pero a la vez es terreno fértil y libre, porque no haber trama nos permitía hacer aquello que era lo que empezábamos. A ver, hablabas tú de esos primeros tiempos, pues habíamos visto Los Soprano hace muy poco, era la televisión que se compraba en la FNAC, o sea, Los Soprano ibas a coger el paquete de... y los de WIRE, yo recuerdo el verano que estuvimos escribiendo Crematorio, fue el verano que yo vi de WIRE, dije, se puede hacer esto, y fue una especie de revelación en el sentido de, ¿cómo nos gustaría que en un momento dado alguien te dejara libertad para hacer algo así? Y fue lo que pasó, o sea, en ese momento se dieron las circunstancias milagrosas que en ese momento Canal Plus, que a su vez necesitaba yo creo que también generar marca, sello, en un momento complicado, luego acabó vendiéndose y demás, y creo que se dio la circunstancia en la que se apostó por ello, todo, o sea, esto lo dice Miguel Salvat y compañía, fue una inconsciencia total meternos en un terreno donde no se había aventurado, que no es verdad que no se hubieran hecho cosas así, sí, hay una televisión previa, televisión española, digo, en esta nueva idea de las plataformas y tal, donde... Bueno, era la primera serie de 50 minutos, o sea, eso era como algo también muy novedoso. Y luego pues al final lo que hicimos fue eso, es decir, de intentar hacer nuestro soprano, hacer nuestra historia criminal patria en ese sentido, con ese modelo de personajes que era fascinante. Y ahí, bueno, pues hubo que darle muchas vueltas, cómo planificar, planteamos cómo concepto era contar un auge y caída. Entonces, eso que no estaba en la novela precisamente, que es lo primero que notamos, que eran monólogos, pero porque no había un motor, porque en la novela Bertomeu está en lo más alto y nadie le persigue, o sea, es el triunfo de Bertomeu en su más absoluto... Y entonces lo que planteamos fue precisamente desde ese punto, que es su punto más alto, la caída, ¿no? Y contar eso que cuenta a veces la novela, de cómo llegó a ser un hombre tan poderoso a través de pequeños flashbacks que marcaban lo que eran las etapas de la corrupción, porque lo que sucedía en la novela de Chirves es que toda la reflexión sobre la corrupción está en los antecedentes morales, porque era un paisaje moral lo que describía, muy contundente, pero el detalle de la trama de corrupción no existía. Entonces, nos cogimos los... Sí, la novela sí que tenía pistas, primero, tenía los arquetipos del género, aunque no había trama, sí que estaban muy marcados los arquetipos del género, el mafioso, la novia... Había una serie de personajes que te marcaban esos arquetipos y sí que tenía los hilos para tirar de ellos, ¿no? Como del tema de la corrupción, cuando queman a uno, no te explicaba nada, pero sí que te dejaba unas puertas de entrada y la verdad que nos hicimos, lo que hicimos nosotros fue el dosier de Herberto Meo, empezamos a coger información, dijimos, ostras, si es que hay un montón de información sobre la corrupción y la verdad que fue un despliegue un poco entre documentación y encontrar las puertas de entrada a la novela. Alicia, Pau, ¿cómo sumáis vosotros al proyecto? ¿Cómo os llegáis? Sobre todo, ¿cuál es la primera reacción cuando empezáis a ver esos guiones y a dónde puede ir esto que hasta que no lo veamos filmado no sabemos qué tono va a tener? Es que hace diez años, ¿eh? Pero, hombre, a mí me... Sí, la llamada de Jorge, ya nos conocíamos, ¿no? Y entonces fue un gusto y sobre todo ver este personaje que era un poco novedoso para mí, ¿no? Un personaje que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? Muchos dijeron que, bueno, muchos dijeron que, bueno, ahora con el tiempo alguna coña de que empecé a hacer, no sé, la barba, la edad y personaje, pues eso, luego yo he hecho más de malo que antes, ¿no? Gracias a este personaje que no existía en la novela, ¿eh? Es el único, Zarrategui, ¿no? Que, entonces, fue un placer, ¿no? Primero, es verdad que antes de tener los guiones leí la novela y dije, hostia, pues lo mismo que habéis estado hablando y pensé, joder, qué complicado, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esto? Creo, ¿eh? Yo creo que sí, porque no tenía guiones y entonces fueron llegando y fue un gusto, sí, sí. ¿Y dónde está mi personaje? Bueno, efectivamente, creo que ya me advertiste y no está tu personaje en la novela pero, exacto, pensé, joder, que va a ser corto esto, este trabajo y bueno, estuvo... Pues al final, ¿qué más texto tenía? Es verdad, además, yo tenía que largar un mogollón tiene, qué contradicción más grande, ¿no? El personaje que no está es el que más larga y dices, pero, ¿por qué? Claro, bueno, vosotros contaréis, ¿no? Pero yo creo que era la manera de, no, era un hilo, era importante en la serie este personaje por, seguramente con esto de la trama, ¿no? Que no existe en la novela, ¿no? Digo yo, el... Y queríamos un poco que la corrupción tuviese esa liturgia de contarla, ¿no? O sea, igual no hace falta explicarla mucho pero el contarla y aquí, pues, el personaje, el abogado es un poco el maestro de ceremonias... Consiliere un poco, ¿no? Recuerdo que hablábamos de... Lo que nos gustaba de este personaje es que era el hombre de la úlcera, le llamaba. Sí, es verdad. El hombre de la úlcera, que sabe la información antes que ninguno y dice... Sí, sí, sí. Hombre, tiene gracia porque además nos conocemos, ya nos conocíamos, yo venía... A ver, ahora estoy volviendo a reivindicarte, muchas ganas de comedia, a mí me encanta, yo soy un tío expansivo, soy un tío, ¿sabes? Entonces, de repente, fue todo lo contrario, me venía Jorge y decía, no, no, menos, menos, menos. Y entonces era un sufrimiento mío, pero chulo, porque salieron cosas interesantes y... Alicia, ¿cómo fue en tu caso el irte a este personaje? Pues, bueno, para mí fue... ¿Cómo lo puedo decir? Más que un regalo, es decir, fue... Yo venía de un proyecto en el que había puesto muchísimo, precisamente una comedia, después de haber intentado, cuando los tiempos eran como eran, no hacer otro personaje igual, y llegó un personaje muy distinto en comedia, que luego no funcionó la serie. Entonces, yo estaba muy... Estaba muy desencantada, sobre todo con el mundo de la televisión, con la esclavitud, bueno, de lo que en aquella época, sobre todo las audiencias, con el miedo, de alguna manera, a meterse en ciertos asuntos, pero hasta desde la comedia, como con esta cosa de las ataduras. Yo estaba de bajón, vamos. Y en una historia, de repente me presentaron a Fernando, que, claro, yo sabía quién era Fernando, obviamente, pero nunca nos lo habían presentado, hasta no sé si te lo he contado. Fernando Bovaira. Sí, sí, Fernando Bovaira. Y me preguntaba, hola, ¿qué tal? Y yo, ah, Fernando, ahí estaba yo ese día. Bien, ah, bien. Digo, bueno, no, mal. Y me dice, pero ¿y por qué? ¿Qué pasa? Y digo, ¿por qué esto? ¿Por qué televisión? Es que empecé. Y luego dije, ¿qué le he dicho a Fernando Bovaira? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Y ahí fue la primera vez que oí hablar del proyecto. Y luego, bueno, pues pasó un tiempo, finalmente entré. Y, claro, para mí fue... Es que no sé cómo ponerlo en palabras, porque fue un antes y un después. Pero, aparte ya de personalmente, fue tener la oportunidad de estar haciendo algo que no por... Ninguno sabíamos, por supuesto. No había nada pretencioso, la primera serie de no sé qué. No, pero sí creo que teníamos todos la sensación de que había algo que se estaba abriendo camino. Algo. No sabíamos si eso luego iba a poder seguir o no, pero sí estábamos, pues, bueno, con otra cosa. Había una libertad, había una historia. Y luego, yo tengo que decirlo, porque para mí es de lo más importante de todo aquello, Pepe. Es decir, Pepe. Yo cuando... Yo ya sabía que estaba en la serie, pero aún no estaba claro quién iba a hacer Bertomeu, o así lo supe yo, vamos. Y cuando me dijeron que era Pepe, dije, hostia, qué miedo. No, como que dije, madre, madre mía, madre mía. Entonces, quedamos para ensayar el primer día, y recuerdo que estábamos ahí en Paseo de la Habana, y yo llegaba, y él estaba afuera ahí, esperando, y según le miré, y me miró, y entramos, yo vi que me midió, pero así. Pero a todo. A todo. Eso me dijo Bobaira. Y nos entendimos perfectamente, y le he querido mucho, mucho, y le quiero mucho. Yo quería hablar, evidentemente, de Pepe, es imposible hablar de crematorio sin Pepe Sancho, y más aún, la trama, el lugar donde era, y estas tierras valencianas, ¿no? Alicia nos ha contado, Pau, cómo es esa experiencia, y vosotros, ese contacto inicial, cuando tenemos a esta figura, y luego en el día a día del rodaje, ¿cómo fue vuestra experiencia con Pepe Sancho? Bien. Pero no. Sí, sí, no. Yo estaba menos informado. Bueno, sí, o algo, sí. Yo qué sé, hombre, era un tipo con carácter, y con una... De mí me gusta. Casi todas, el 90% de las mujeres estaban con Pepe. Sí. Hostia, pues si ahora lo pienso, pues estaba demasiado tranquilo, estaba. No. Fue bien, fue bien. Realmente sí, menos algún sopapo que me dio un día, o un grito, pero eso pasa con todas las familias, ¿no? Una cosa que, bueno, marcaba y tal, pero es verdad que, no sé, me dio la sensación de que, bueno, sí, que dijo, bueno, bien, este chaval puede hacer este personaje, y nos llevábamos bien, me oía, que había un gran... Sí, es verdad, yo recuerdo alguna escena, ayer lo hablábamos, ¿no?, en el hospital, que decía, hostia, yo tenía una cantidad de texto, y yo, por favor, por favor, que no me trabe mucho, yo qué sé, estas cosas de, ¿no?, que no quiero yo hacerle sufrir a este, al otro compañero, ¿no?, que además era él, no, no, fue todo muy suave, y es verdad que, lo hemos hablado, era un tipo muy potente, como actor, ¿no?, era una máquina, era una energía, un... y el personaje es perfecto para él, ¿no?, era, bueno, en fin, contad vosotros, pero sí, sí, mi experiencia fue muy buena con él. Yo tengo una anécdota de él, perdón, que la diga antes de que se me olvide, que no la he contado nunca, que es, estábamos rodando su muerte, tú la sabes, él muerto, y entonces era hospital, era un hospital, entonces teníamos que rodar, cuando yo llego, me despido de mi padre, muerto, él tal, y luego Juana, despidiéndose de él, entonces Juana y yo, llegamos al hospital, y nos metemos en unas, como en un box, con unas cortinitas, había mucha prisa y tal, todo, y las dos llorando, metiéndonos, de método absolutas, totalmente, venga, Ali, tú puedes, nos agarrábamos, nosotras súper metidas y tal, y entonces, cuando ya me toca rodar, mejor, va, va, llego, digo, bueno, pues venga, vamos, vamos, acción, y antes de que, no, pero antes de acción, me dice, yo, cogiéndole de la mano, súper metida, y me dice, no te acercas, es que no lo voy a olvidar nunca, no te acercas mucho, que tú estás muy buena, yo no estoy muerta, y le digo, pero si, ¿no te acercas? ¿Me corté? Digo, pero tío, llevo dos horas ahí llorando, con Juana Costa, pensando en mi vida, en mis abuelos, en mis objetos, en mis sociales, y ahora llego y me haces esto, pues ese era Pepe. Sí, nos gastó muchas de esas, Pepe, bueno, de rodarle un plano medio, salir del coche, y salir sin pantalones, yo qué sé, y era un Pepe muy diferente, nos decían, al que había conocido mucha gente, que había rodado con él, es que Pepe estaba también en otro momento de su vida, más calmado, y yo creo que se acababa de casar con Reyes, y tenía, estaba feliz, estaba en otro momento, en el que caímos todos en gracia, y bueno, a mí me adoptó, vamos, como un hijo casi allí, o sea, él, lo que entendió muy, en ese momento de su carrera, había hecho muchas cosas, muchas cosas, que le habían colocado en un sitio muy interesante, pero yo creo que él tenía la sensación, había, acababa de hacer Tarancón, buscaba un poco ese papel, que digamos, a la edad que él tenía, le colocara en ese sitio, no es que entendiera que fuera que hacer crematorio, pero él sí tenía la voluntad de cargarse con responsabilidad, como esos jugadores que dicen, este equipo me lo he hecho yo a las espaldas, y esta Champions la saco yo, pues un poco eso, y Pepe fue así, me pasó lo mismo, cuando lo conocimos, me lo dijo Fernando Bovaira, me dice, te va a medir, y digo efectivamente, y nos vivimos en el hotel, en el Wellington, en Velázquez, y este cual aparecía allí, me miró, me escaneó de arriba abajo, me senté allí, aquella conversación fue un poco de esgrima, y nos caímos genial, y a partir de ahí, tiramos millas, y él lo entendió muy bien, y ejerció de, y ejerció, me gusta a mí mucho también, yo cargo mucho sobre los, sobre todo los protagonistas, como jefes de departamento, y acuérdate, en cuanto había algo que tal, él organizaba una cena, y acabamos teniendo una cena todos, para hablarlo y tal, y ejerció muy, porque era un gran anfitrión, Pepe, y entonces, y luego, él, claro, él es valenciano, él conoce esto, mucho más que nosotros, es decir, que mucho de lo que aportó al personaje, era de conocimiento de primera mano, de los ambientes en los que él se movía, y que conocía también, y que, y aportó muchísimo, y sobre todo, le dio esa parte, nosotros, que nos decía Fernando Bovaera, decir, es que vosotros sois muy castellanos, no sois de Toledo, esto no es muy valenciano, o sea, soy muy frío vosotros, soy muy seco vosotros, esto no es muy valenciano, pero, sí, posiblemente mi personaje fue el menos valenciano que he hecho en mi vida, gracias a ti, sí, sí, vamos, pero, y sí, no, la verdad es que Pepe fue, vamos, y había una cosa, en la novela nos preocupaba muchísimo el tono, porque la novela tenía unos monólogos, tenía una, una densidad y tal, y, y por una parte, Pepe había hecho, pues cuéntame, que era un promotor, y era mucho más nervioso y tal, pero tampoco queríamos irnos a la novela, y la verdad que yo me acuerdo del día del, las pruebas de cámara, que estuvimos en un chalé, el momento que cogió el puro, bueno, y dices, ya está, ya está, ya sé quién es, ya está, es lo que yo, si hay dos, yo súper rápido, nos entendimos muy bien, hablamos de darle flema, pero es muy nervioso, entonces dijimos, tú tienes que llevar el tiempo de un rey, es un tipo que cuando entra en una sala, no, no se acerca a saludar, se le acercan a saludar, entonces, tienes que ir a otro ritmo, divide por cinco la velocidad, y es verdad, le cogió el tiempo, y de repente, empezó a fluir de otra manera, y, pero nos entendíamos muy bien, porque ahora una persona, súper inteligente, lo entendió muy rápido, y luego no hacía falta que, que tuviéramos charlas muy largas, sino que enseguida, pillamos las líneas básicas, y se lo hicieron muy bien. Por seguir con el tema de los actores, hemos nombrado evidentemente a Juan Acosta, yo recuerdo muchísimo a Laura Garrido, luego cuando ves la vida, en el tiempo, es que la he visto crecer, es que al final es una de esta gente que está, y yo la sensación que siempre me ha transmitido Alicia, es ese buen rollo del equipo, que a veces se consigue, a veces no, pero que te enmarca, y que yo creo que el espectador siempre lo nota después, cuando lo ve, Sí, bueno, claro, yo creo que también aquí pasó, pues es un poco lo que habéis dicho antes, se dieron una serie de circunstancias que a veces ocurren, y a veces no ocurren, y se dio un poco todo, el material, el equipo técnico, el equipo artístico, las localizaciones, porque claro, estuvimos rodando en unos sitios, pues es toda esta costa, es que fue maravilloso. Salir de plató, ¿no? ¿Eh? Claro, un placer más cinematográfico, pero incluso en el tiempo, en todo lo que estás contando, la dirección, no estamos habituados, ahora sí, ahora las series se cuidan, más, porque hay más, bueno, hay poca diferencia, ya lo hemos hablado, haciendo una película, haciendo una serie de las que hacemos ahora, pero entonces no era tan, ¿verdad? No era tan, el trabajar tan fino con Jorge, sobre todo, al detalle, a los personajes, era una novedad, que solo podías tenerlo cuando hacías cine, y cine con poco de presupuesto, porque al cine a veces se va más deprisa, incluso. Y me acuerdo también, hablando de esto, y también por Aura, cuando íbamos encontrando todos, que insistías tú mucho, en el lugar en el que teníamos que estar, en el tono, de alguna manera, ¿no? en esta cosa más seca, más, yo lo recuerdo, porque claro, yo tengo tendencia a todo lo contrario, y me acuerdo que me decían, no, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, todo, pero algo de ahí, te estoy imitando mal, no, no, pero que sí, que eso yo creo que también fue, lo digo también por Aura, porque yo recuerdo algunas secuencias con ella, que teníamos madre e hija, y había una en particular, que ella estaba, me acuerdo que estaba en la cama, que estaba destrozada, una secuencia muy difícil para ella, y siempre había, como dice Pau, este trabajo también actoral muy al detalle, y muy de no ir a la, a ver, no buscar la emoción, ¿vale? De tenerla, de tener ahí, exacto, había algo como muy, a ver, no quiero llamar así, pero me viene la palabra como algo elegante, algo, algo, huyendo del melodrama, huyendo del, del, sí, y la serie tenía para tener, mucho, de lo contrario, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, para mí fue nuevo, desde luego, bueno, fue, sí, fue diferente. Lo jugamos ahí, es decir, siempre pensamos que las emociones, decíamos, esto es una serie, luego hay otras, esta concretamente, otras, pues lo planteas de otra manera, pero precisamente, por lo contundente que era Chirves, y cómo planteábamos, siempre decíamos, de poner en valor, los abrazos no dados, es decir, la tensión de las cosas que no se hacen, la incomunicación de los personajes, que estás esperando, estás esperando que ese padre y esa hija se abracen, esos silencios, jugamos una serie de silencios también, que creemos que jugaban a favor de la propia historia, y sobre todo de lo que se estaba contando, de cómo funcionaba aquella familia. Y el reparto, bueno, no sé, igual te estoy quitando la pregunta, pero ahora estoy pensando, joder, es que había un reparto, o sea, ahora estoy pensando en toda la cantidad de actores y actrices que estuvimos, ¿no? Y recuerdo, bueno, no sé, hasta la Carulla, ¿te acuerdas? La Carulla, la Carulla, maravillosa, sí. Y me acuerdo de Ima Colomer, de Pera Ventura, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y bueno, ahora estoy pensando en los, Ivanov, claro, el Ivanov del rumano, pero que, o sea, que eran, ¿sabes? Papeles que aparecían de vez en cuando, pero era un nivelazo, ¿no? Y sobre todo muy bien encontrado, porque recuerdo algunas escenas, joder, aquí en la, me acuerdo los de la albufereta, aquí, en unos bajos, es que lo sé porque, porque tengo presente, no sé por qué, entre Pepe, creo que estaba Morón, Manuel, el Vicente Romero, ese personaje, yo por allí, o sea, la imagen es como personajes muy, muy, muy concretos, no sé, muy potentes, ¿sabes? El personaje de Vicente, vamos, aquello es una, ¿no? Una locura. Yo había hecho con él la N. Claro, en tu peli, Manuel y... También juntos, sí, 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 no sé, que era, era muy original el casting, muy, muy, muy bien buscado, no sé. Y ahí también estaba Rosa, Rosa Morales, Rosa Morales, la directora del casting. que no tiene un trabajo, oye, sí, 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 un trabajo, es un poco... Sí. Junto al elenco, y lo que se hemos ido comentando, son las localizaciones, ¿no? Yo creo que preguntarle dos cosas, una, la provincia de Alicante, yo entiendo que siempre lo tendría, y eso, pero al final podía escoger todo Levante, ¿no? ¿Qué llevó a que fuese? Fundamentalmente la provincia de Alicante, lo que fueses, y luego a nivel logístico, Alberto, cómo fue cuando no se hacían, sí en cine, pero evidentemente no en televisión, que teníamos siempre los platos en Madrid, y era la primera gran serie, que yo desde luego recuerdo quizás, a lo mejor alguna cosa de televisión española que a mí se me escape en sus momentos, pero que se llevaba fuera de Madrid, para un rodaje tan complejo, de tantos personajes, y de tanta duración, que al final es que nos vamos a dos o tres películas conjuntas en el metraje. Yo creo que una cosa que vimos enseguida, aparte de que también era una serie para Canal Plus, era la importancia del paisaje, de la costa, o sea, además era la crisis, Chirves lo había escrito justo antes de la crisis, y había sido, vamos, un visionario en eso, y era inevitable, el último plano de la serie, pues es la playa, llegan unas personas, ponen la sombrilla, pero en el fondo tienes los esqueletos de las construcciones que no están, entonces teníamos muy claro que había que contarlo así, y se decidió además hacer como una película, con lo cual todo el concepto fue intentar optimizar el presupuesto para poder hacerlo en localizaciones naturales, y se rodó como una película, íbamos decorado por decorado para poder optimizar, y entonces hubo un grandísimo trabajo de localizar, luego estaba la Ciudad de la Luz, que estuvimos allí, y se dieron todas las circunstancias para que pudiésemos sacar el máximo de toda la zona, luego en cuanto empezamos a ver las imágenes de la albufereta, creo que había una parte del paisaje tanto natural como construido que tenía que ser un poco icono de la serie. ¿Cómo fue para vosotros como actores salir tanto de Madrid y tener esa turné? Al final por toda la costa, levantina, e ir incorporando todos los días y rodar las cenas tan distintas, de un día para otro. Bueno, para mí fue una fiesta. Para producción menos. Para mí fue una fiesta, fui de vacaciones, me venían a ver de vez en cuando. Sí, 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 lo que sí que es cierto, pero bueno, ese también es nuestro trabajo, pero yo recuerdo, hablando de la Ciudad de la Luz, que lo primero que yo rodé fueron los coches. Entonces yo recuerdo, madre mía, en un rinconcito. El primer día, en capítulo 8. Sí. Algo de los otros, ¿no? Es que esa es la historia. Y esto fue, luego yo lo veía y digo, joder, pues oye, pues parece, pues no está mal. Pero sí que esto, claro, yo sí sentí ahí, como que te tenías que preparar como para una película, claro, tener todo clarísimo, lo más claro posible, porque íbamos por decorados, pero fue muy lindo, fue un poco como una gira de teatro para mí. Y que vas haciendo familia y estuvo muy bien. Ten en cuenta que, perdón, hay que hacer eso, es tener los 8 abiertos. Teníamos los 8 capítulos abiertos, entonces llegábamos a casa de Berto Omeo, capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo lo que había en casa de Berto Omeo y ellos tenían que tener su arco porque iban pasando, no era una manera cronológica de rodar la historia de ellos, ni su arco, que además sí tenían un arco muy potente y que se desarrollaba a través de los 8 capítulos. Entonces, bueno, eso os obligaba a vosotros a tener una disciplina muy grande, de tener muy claro cuáles eran los puntos por los que había ido pasando el personaje y volver a empezar de nuevo y volver al siguiente decorado y volver a plantear eso. Y todo el rato el script. A ver, ¿eso cuándo ha pasado? Yo he hecho aquello, yo ya he hecho aquello, o sea, a mí me vuelve loco eso. Ahora muchas series se hacen como, pues se abren tres y tres luego y tres no, pero claro, esta no, esta es verdad. Yo el primer día también rodeo una cosa del 7 o del 8 o la primera secuencia mía en la primera rodada y dije, hostia, qué fuerte. Bueno, una película es una hora y media de, pero esto eran siete horas y pico en total, ¿no? Insisto que nosotros realmente no inventamos nada. Televisión Española hizo grandes series y grandes series muy cinematográficas con directores maravillosos que era cine, no se rodaba. Pero en este caso lo que se dio es que después de pasar por una etapa de la televisión más industrial que iba a plató, recuperamos aquello porque también la tecnología nos lo permitió. Es decir, utilizamos las primeras cámaras digitales que ya empezaban a equiparar el cine con cómo se rodaba. Ya todos grabábamos, ya no rodaban unos cuando hacíamos cine y grabábamos, sino que las primeras Red One que nos dieron una guerra que te mueres porque eran cámaras ciegas. O sea, llevar el foco de aquello era terrible y además rodábamos con noche y lo pasamos mal. Pero ya tenía una calidad que te permitía... Nosotros, por ejemplo, habíamos rodado... Yo venía de rodar con Ramón Campos desaparecida y que parte del equipo de fotografía que vino de Daniel Sosa y demás ya empezaron a hacer cosas, empezamos a hacer cosas ahí que era ya rodar para tele pero por campos de luz como se rodaba en cine. O sea, intentando plantear un tipo de rodaje más parecido al cine pero claro, en tiempos de tele, lo que era la cuadratura del círculo. Eso es algo que era como... Y había un momento que un niño te decía no, estás haciendo tele, no puedes hacer cine, o sea, habéis vuelto locos, no hay tiempo, no se puede. Entonces yo creo que ya la técnica permitía entrar a iluminar de una cierta manera con dos unidades y demás y sobre todo las cámaras ya te permitían tener una forma de rodar que te podía... Vámonos fuera del plató, vámonos a buscar eso que tiene... Ese tipo de verdad que tiene tanto el cine y digamos que esa fue un poco la aventura. Y era la primera porque ahora es verdad que ahora sí ya se rueda así, ya no hay nadie diciendo es que esto es tele, ahora no nos lo encontramos eso cuando rueda series de ocho capítulos, en fin, o demás, pero que no se... Se olvidó aquello de la multicámara, ¿no? Bueno, igual las comedias, ahora porque ya no se hacen sitcoms pero las sitcoms para hacerlas sí, es decir, no hay que hacer otras... es más plató y tal pero yo creo que lo gracioso es que fue la primera, la primera vez estábamos haciendo cine en una cosa que no... que era para la tele. Os recuerdo a todos los que se estáis siguiendo por el streaming y habéis llegado más tarde que nos podéis mandar las preguntas que queráis para dentro de un ratito poder hacerlo a todos los representantes de Crematorio aquí en el escenario con el hashtag series nostrum. Crematorio se presentó como la historia de la corrupción pero yo me he quedado con una frase de Alicia Borrachero esta mañana en la entrevista que le ha hecho nuestro compañero de Alicante Plaza que dice todos tienen algo podrido y yo lo que me quedo siempre con la serie es cuando venimos de unas series mucho más industriales en las que había blancos y negros en las que había buenos y malos nadie en Crematorio es malo y nadie es bueno todo el mundo tiene su parte justificable todo el mundo tiene su razón por la que hace las cosas incluso el personaje más virtuoso a mi modo de ver que puede ser el hermano de Bertomeu a mí siempre queda la frase de tú puedes ser así porque estás con mi dinero si no veríamos qué es lo que harías y eso es una cosa que yo creo es la novela inicial de Chirves y que para mí es el recuerdo que yo siempre tengo a la hora de tratar como veíais has hablado antes mucho de la influencia de los sopranos que posiblemente vaya por ese tono desde el final todos defienden la familia o todos defienden lo suyo y luchan por todo eso Sí, claro es que luego decías tú la adaptación bastante bien salimos con el retrato tan complejo que plantea Chirves pero era un poco la idea es decir tú lo que te sorprende del personaje de Bertomeu es que tiene un discurso sin fisuras y es lo que hace tan válida la crítica que plantea Chirves porque no es no es un malo de opereta no, no, no es un tipo con un discurso muy compartido y además muy razonable en alguno de los de lo que él plantea y eso es por eso digo que lo más valioso de lo que nos planteaba Chirves era el retrato de personajes y es donde intentamos que a la hora de adaptarlo y luego que todos los personajes además cuando cuando les planteas por ejemplo el talón de Aquiles era su nieta el de Bertomeu entonces eso lo hace que en realidad resulte entrañable todos los personajes tienen incluso el personaje de Alicia que es como el personaje que es como más el rebelde se supone que es la hija al final está comiendo también de eso es decir planteaba una trampa en la que están todos metidos en la que todos quieren defender su discurso pero del que todos al final son partícipes que es un poco extendiéndonos a todos incluso aunque lo miremos con cierta crítica Yo creo que la novela además de Chirves tenía ese ajuste de cuentas generacional de cómo cogimos este país y lo que podíamos haber hecho pero que en el fondo todos fuimos un poco partícipes de este retrato un poco de corrupción hay partes también en la novela y en la serie como todos hemos comido de esto entonces yo creo que ahí se repartía mucho está el corruptor pero todos todos hemos mirado un poco para otro lado y todos hemos participado un poco de cómo se ha construido esto porque en el fondo todos comíamos de ello y yo creo que esa visión que estaba muy en el libro sí que éramos muy conscientes cuando hicimos la serie de plasmarlo de alguna manera Es algo de un personaje Alicia de alguien que rechaza de alguna forma lo que hace su padre pero poco a poco le obligan a entrar dentro y al final queda como la heredera quizás el personaje que tenemos con algo más claro que tenemos en toda la serie Yo lo que traté de trabajar es que ella en el fondo estaba revelada contra sí misma porque ella sabía que era igual que su padre entonces yo creo que era una lucha esto también ella era artista estaba muy metida en el mundo del arte nada que ver con mi padre esta relación que tenía con él pero en el fondo la semilla esto que te decía que todos tenemos algo yo creo que la semilla del padre o sea que no era contra el padre realmente sino que era contra ella ella misma y al final se va revelando según va pasando que es igual que en cuanto tiene que vivir y tiene que moverse por el instinto puro es hija de su padre y es lo que hace y no sé que habría pasado pero si siguiera seguramente habría seguido los pasos de su padre hablaremos de eso después yo en ese momento de la escena final de ya se ha convertido en Bertomeu o sea Bertomeu ya es ella Zarratigui yo recuerdo el personaje de lo tiene todo controlado empieza el primer episodio está todo controlado y luego empieza a saber de este pelo ya se le está yendo y empieza a sudar un poco ese movimiento es una cosa que a mí me encantó y sabiendo cómo se rodó cómo puedes entrar en eso ahora en qué nivel de hastío estoy en qué nivel de se nos va todo al carajo se nos va qué día tocó a Gavillín yo lo recuerdo porque es verdad que pues volvería loco al script vuelvo a insistir porque es que rodarla toda todo este viaje pero no fue placente no sé personas interesantes es verdad hay un momento cuando Mónica paga la fianza estás en el coche y dices vale imagina el esfuerzo yo como soy para hacer eso tan pequeñito no pasa nada no pasa nada ahora coges un tren te voy es verdad es verdad es que tengo ganas de volverla a ver voy a verla está por ahí no se ve a mí me ha pasado a mí me ha pasado de volver a verla porque es cierto que ha visto algún episodio posteriormente o alguna vez que hemos tenido algún acto en la universidad hemos puesto algunos episodios y otra cosa que quiero preguntar es la sintonía porque claro es que es lo que yo al principio de la obra no lo tienes y yo creo que era esa parte de y entramos en situación de encontrar la canción que le había hecho en su momento con Halliday pero estas version distintas ¿cómo surgió la idea de utilizar la sintonía y tener la canción tan larga? ahí el mérito absoluto es de Fernando Bobaira porque barajamos otros barajamos otros había otra de Bumbury que nos gustaba mucho y salió esta y la verdad que por letra había otras que no podían funcionar y esto fue muy un empeño de Fernando cuando se hacían cabeceras ¿no? porque yo creo que sí, sí, sí hicimos una cabecera que no sé la serie ya todo y sí, sí, sí hicimos una cabecera además muy medida y todo eso fue Fernando Bobaira la verdad ese arranque habíamos valorado varias músicas hablamos pero esa decisión final la tomó Fernando y con un montaje muy visual de tramo vamos a presentar todo vamos a presentar la destrucción de los edificios yo creo que recuerda todo el mundo desde ¿qué tendría que pasar para que ese edificio lo destruyen? ¿teníais claro en principio que iba a ser esa idea de hacer ese montaje de minuto y medio? sí, teníamos claro que íbamos a hacer una cabecera yo creo que ahí fue el momento de True Blood también que tenía una cabecera muy así y creo que tiramos por esa por esa vía con la temática de la serie y yo creo que creo que lo hizo Yuser y la verdad estuvo Juan Moreno bastante pendiente también de la cabecera y funcionó muy bien teníamos sí, era el momento de las grandes cabeceras de HBO también y fue lo pasamos bien la verdad que en sí las cabeceras de HBO eran un acontecimiento qué pena ahora está en la tele saltar intro dices el curro que han tenido los que habéis hablado de quien lo hizo ahora es saltar intro obras de arte sí, sí muchas cosas a mí me queda una preguntita más así que todos aquellos que tengáis tanto en la sala como en el streaming las preguntas que queráis ir preparándolas al inicio adelantado y yo creo que es lo que llevamos hablando desde hace 10 años esa segunda temporada esa posibilidad cuando ya no existen miniseries todo es ya veremos con los reencuentros ¿qué llegó a hacerse y qué necesitaríais a día de hoy para lanzaros adelante hacer algo de continuación en este tono o algo similar al cremato? se planteó una segunda temporada estaba sobre la mesa solo la idea no trabajamos no trabajamos y bueno no creo no sé lo hablamos con Fernando no sé si llegó a la mesa de Canal Plus en una segunda temporada es que acordémonos que esto se rueda en 2010 hacemos la adaptación 2009 la novela es de 2008 y no había sucedido la crisis en todo su devastación y la segunda temporada que habíamos planteado era Alicia y Juana a los mandos de una constructora una inmobiliaria surfeando en medio de un mundo de hombres en plena crisis esa era la idea claro que nunca contamos con que no estuviera Pepe siempre pensamos que habría un tutorial en el que iría acompañando a las dos mujeres a lo largo de ese mundo de hombres en medio de la catombe y contábamos con que Pepe de alguna manera estuviera eso es lo que había encima de la mesa recuperar eso ahora no lo sé es que también te digo una cosa cuando ¿para qué la vamos a fastidiar? si quedó bien hombre había había una que era que era Zarrategui en el Caribe ¿no? con la pasta esa te interesa esa te interesa pero os acordaréis con toda la pasta bueno no voy a hacer spoiler porque la pasta me la llevo yo entonces era hablábamos pero en otro tono ¿no? una de las traves es que te habías llevado el dinero ¿no? sí, sí exacto claro en el Caribe viviendo una tienda de surf de todas maneras ahora y eso bueno pues no nos permiten que deje estar de actualidad de alguna manera pero es verdad que por ejemplo ahora ahora volver a intentar hacer algo así ya pasaríamos sobre cosas como Succession por ejemplo que es decir es otro momento yo creo que también fue lo que fue porque fue en el momento que fue con todo lo que contó y todos sabemos que que alguna serie tenga éxito o no o se recuerda o no es una cuestión de oportunidad en gran medida tú cuentas y ahora si repitiéramos lo mismo hiciéramos lo mismo y lo haciéramos ahora y creo que a lo mejor no y es que era muy redonda también era acababa o sea era perfecta ¿no? quiero pensar que era como una película que dices yo quiero segundas es esto ¿no? bueno también yo creo que hay algo que quedó quedó un poco varada allí como parecía que era el principio de que iban a haber otro tipo de series de 50 minutos Canal Plus iba a empezar de repente se paró y tardó un poco y entonces quedó ahí un poco como como en medio de la nada hasta que ahora pues bueno ahora todo el mundo las hace de 50 minutos ¿no? que esto tardó tanto y costó tanto ¿no? de entender que perfecto era el momento o la crisis no hubo posibilidad de que Canal Plus planteara una continuidad en eso hasta que llegó Movistar de hecho fuimos los primeros en llegar a Movistar y decir oye mira y los últimos fuimos los últimos en salir los primeros pero sí pero es verdad que no no se planteó por cuestión de bueno estaba como estaba hasta que hasta que lo compró bueno y como creadores me imagino que vosotros tenéis ya tenías coño vino la zona luego quiero decir que también quiero decir que es avanzar volver a los mismos personajes incluso los actores cuando dicen ahora otra no nos gusta cambiar no quiero decir la escritura es muy contento de hablar de lo que pasó hace 10 años pero nos gusta lo que viene después nosotros queremos marchar más más y luego es verdad que hay una cosa que nos pasa mucho a Alberto y a mí y es que dentro de lo que cabe hacemos arcos como muy marcados con lo cual luego volver a arrancar las series es muy complicado es decir tienen un arco que todos cumplían su arco y lo tenían prácticamente resuelto ella lo resuelve o sea es un arco muy de película en eso nos lo estamos haciendo mirar hay que saber hacer series y que las series se alimenten de tal manera que tengas una posibilidad de que y nosotros hacemos arco muy para mal le digo en este caso muy de película es decir que las temporadas cierran demasiado de tal manera que es y en este caso no se moja bueno al que no haya visto la serie entre ellos mi hijo que no la ha visto que está ahí y se la estoy destripando acabamos con el personaje cosa que es muy jodido una serie sobre todo planteada alrededor de un personaje tan potente es muy complicado pues es el turno ya de las preguntas tenemos a Lucía con las que han llegado por redes tendremos también un micrófono inalámbrico pues alguno de los asistentes quiera hacer alguna de ellas Lucía tenemos por ahí alguna sí tenemos algunas por aquí la primera ¿cómo se hizo todo el casting con los actores de Europa del Este? pregunta pues eso yo creo que Rosa Morales contactó con creo que fue con un casting en Inglaterra me parece y a partir de Londres nos empezaron a llegar vídeos del casting de gente un poco del este de muchos sitios y yo creo que cuando nos llegó el nombre de Vlad Ivanov además acababa de hacer cuatro meses tres semanas a partir de esa pieza empezamos a construir un poco el resto del casting pero sí fue un trabajo de Rosa y en conexión con Londres que además yo creo que era una decisión como para muchas algunas series sí que se habían hecho rusos que no eran tan rusos y en este caso queríamos una cosa como muy de verdad y fue un acierto y buscasteis a un romano y a un americano que es su marido que hablaban rusos que hablaban no sabes lo que yo he pasado y bueno los otros dos rusos uno era vivía en Londres era con lo que hemos vuelto a trabajar con él en la zona y el otro era Darko que es un encanto que acabó en la casa de papel el personaje como se llama en la casa de papel bueno Darko Perich y que hacía un papel del dueño y la verdad es que todos juntos eran simpáticos simpáticos Lucía tenemos alguna más y luego aquí por delante si puedes acercar después el micro que te haya alguna pregunta nos preguntan ¿cuántas veces os han dicho algo parecido a lo que hicisteis en crematorio cambió la forma de hacer series en España? pues es que hay mucha gente que hace muchas cosas buenas entonces eso te da un poco de cosas nosotros hicimos lo que nos dejaron hacer y nos sentimos muy felices de poderlos hacer porque te dicen ¿cómo es tu idea soñar de hacer una serie? dijimos así pues hazla entonces digamos que en ese sentido sobre todo lo que digo valorando también mucho yo venía de hacer series con otra gente con Ramón y demás y había mucha gente con muchas ganas de hacer cosas como las que nos dejaban hacer a nosotros así que en cierto modo con responsabilidad porque nos estaban dejando hacer cosas que compañeros de profesión querían hacer y a lo mejor en la televisión en abierto en ese momento no se podía o no se estaban arriesgando a hacer y entonces pues nos sentimos afortunados básicamente y con la respuesta es decir ahora no la cagues o sea básicamente básicamente eso y cuando sucedió pues no sé ha venido tanta gente detrás haciendo tantas cosas incluso gente que podía haberlas hecho y nos tocó hacerlas a nosotros que pues agradecido de haberlas podido hacer y con ganas de hacer más básicamente es eso tampoco te puedes tirar mucho tiempo pensando atrás porque si no no haces nada o sea quiero que déjalo por aquí delante Lucía ¿hay alguna más? sí démela bueno me pregunto por aquí ¿cuál es el recuerdo más bonito con el que os quedáis de crematorio? Alicia ¿qué recuerdo tienes? ¿el recuerdo más bonito? el recuerdo más bonito con el que me quedo jo es que tengo muchos pues mira hubo un al principio el rodaje es un poco Jorge hablaba antes de Pepe cuando nos cogía a todos y a su manera nos nos iba llevando y yo estaba yo tenía mucho sentido de la responsabilidad mucho sentido mucho trabajo mucho estaba un poco tensa y me acuerdo que que un día hablando con Pepe digo no es que claro es que a ver cómo hago esto porque quiero quiero hablar con con Jorge de este aspecto del personaje porque yo creo que y de repente Jorge una cena ¿no te acuerdas? esta noche y yo pero no digas nada todos y nos sentó y empezó tú niña ¿qué le quieres decir? no es que yo el personaje y nos el recuerdo que tengo es el recuerdo de haber podido asomarme a que suene como sea pero yo lo digo sinceramente al corazón de Pepe Sancho a mí Pepe me ha dejado una huella muy grande y estoy enormemente agradecida de haber podido trabajar con él por supuesto luego ha habido muchos momentos juntos y esa sensación tan bonita de que estábamos como muy bien dice Jorge teniendo la oportunidad de hacer algo que en ese momento todos queríamos hacer en la profesión o por lo menos empezar a imaginar que era posible ¿no? entonces tal vez por eso también yo tenía una sensación de mucha responsabilidad pero bueno Pepe y luego por supuesto mis compañeros y los Sánchez Cabezudo que yo la primera vez que os vi fue en Estados Unidos cuando ya estaba el tema de ahí de la posibilidad de hacer crematorio metiéndome en internet y tal y le decía mira, mira 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 lo que han hecho mira lo que han hecho yo nos conocía en ese momento y bueno y ver como la vida pues al final te pone gente al lado con la que vuelves a coincidir y que tenemos una comedia pendiente y tenemos unos vínculos unos vínculos pues bueno que nuestro trabajo te va dejando familias ¿no? y eso en crematorio fue una una de las importantes bueno yo enganchando un poco porque iba a hacer la última pregunta que has hecho tú ¿no? pero quería hacerla un poco más extensiva porque yo al contrario que el abogado Sarategui creo que acabé de ver el crematorio y dije detrás mismo esto viene una segunda temporada por muy cerrado que esté el tema es que pedía que esa hija y esa mujer continuaran la historia yo creo que nunca nos enteramos de que como había funcionado la serie al nivel para Canal Plus y luego quizás pues no sería lo suficientemente importante y luego inmediatamente llegó la crisis pero yo creo que y bueno os lanzo mi deseo porque yo creo que crematorio tiene dos salidas continuadas preciosas una es continuar con la historia de Roberto Meu y luego hay otra que es ver dónde está el crematorio en Galicia dónde está el crematorio en Andalucía dónde está el crematorio en Madrid que había muchos sitios nosotros lo comentamos en el programa cuando justo acabaron porque yo daba por seguro decir esa última escena me pedía la continuidad claro que enseguida llegó y yo digo en ese doble sentido o continuar con la historia de la familia o decir bueno esto aparte en la costa levantina también hubo un crematorio aquí hubo aquí eso nunca lo habéis planteado no lo o lo habéis planteado o cómo lo habéis por mucho que haya pasado 10 años Madrid tiene un crematorio también hay muchas series que Madrid tiene un crematorio tremendo ahora mismo en un incendio en un incendio de Roma pero bueno se han hecho más pienso en Farinha por ejemplo digamos que el criminal porque al final nosotros lo enfocamos como esta es la historia de nuestros chungos a nosotros nos han tocado estos los que les toca la mafia neoyorquina o napolitana pues les toca la nuestra es esta y es como nuestros delincuentes se mueven e hicimos nuestra historia criminal entonces el campo está muy abierto no renunciamos a hacer más series sobre eso de hecho estamos trabajando en otra hora no sobre eso sino sobre otra historia criminal en España sobre delincuentes sobre nuestros chungos como digo yo pero es un poco también lo que lo que decíamos que que es que el momento nos ha pasado ahora mismo ahora mismo por ejemplo tiene tanta vigencia Succession por ejemplo que que incluso mueve unas claves que ni siquiera podríamos o si lo podemos hacer pero quiero decir que que el público ha pasado a una pantalla en la que tienes que pensar en lo siguiente volver lo están haciendo por ejemplo con cosas que han tenido pues vuelve Friends pero tampoco creas que han hecho un episodio en el que se han reencontrado ni siquiera volver a rodar ahora ha hecho ficción ha sido una reunión por eso digo las cosas tienen su sentido en su momento y es verdad volviendo al principio de lo de la primera que del supuesto éxito que había tenido crematorio nosotros no o sea Canal Plus lo tenía muy poca gente te quiero decir que una serie de éxito eran las series de televisión española se vio poco realmente volviendo al principio la entrevista que nos hiciste yo creo que fue la única que nos hicieron como creador o sea en aquel momento tampoco era sí es decir que esto que es ahora una realidad absoluta que son las plataformas y que entonces yo había estado con Bambú haciendo series de cuatro millones de espectadores cuando una serie hacía cuatro millones de espectadores cuatro millones de espectadores y esto pues probablemente lo vieron entre treinta y ciento y pico mil no más no más es decir que era algo que nos llamó este señor nosotros estamos súper contentos porque habíamos hecho una serie que a nosotros nos gustaba mucho pero pero que que la trascendencia de eso en su momento tal cual a nivel de lo que es público fue muy pequeña o sea quizá tiene un sentido ahora que entendemos lo que son las series en plataformas que se mueven en unas cifras más similares a estas los abonados claro pero entonces era muy minoritario una serie de un canal de pago Canal Plus no lo tenía tanta gente había un millón de abonados y probablemente esta serie la verían con audiencias comparadas de cuatro millones de espectadores que precisamente lo que nos hacía muy felices era no depender no tener que hacer cuatro millones de espectadores que eso fue el súper lujazo y por eso nos sentíamos unos auténticos privilegiados pero que a la vez no se puede tener todo en la vida no fue un exitazo o sea no fue una serie que hablaba de ella la gente que la había visto y que tenía Canal Plus y que a lo mejor luego se compró el DVD y sobre todo fueron los críticos es una serie de crítica o sea no fue un exitazo como tal de luego la profesión fue el arranque de lo que luego nos tardó cuatro años tuvimos una arrancada de y ahora y lo hemos comentado de y ahora viene todo lo demás y es cierto que por la crisis las autonómicas nunca llegaron a entrar tampoco Canal Plus tampoco por eso y nos tardó quizás cinco años en llegarnos lo que estábamos viendo en la revolución en Estados Unidos ha sido un inmenso placer compartir un ratito con todos vosotros con Pau Dura con Jorge Sánchez Cabezudo con Alicia Borrachero y con Alberto Sánchez Cabezudo volvemos a esta tarde como sabéis a partir de las cinco de la tarde tendremos el encuentro con Hit el premio Reproducción Mediática este año en el festival contamos con su creador Joaquín Oristrel con su protagonista Daniel Grau y con Mar Díaz la productora ejecutiva de Radio y Televisión Española moderados por Conche Cascajosa que los tenemos ya aquí y como sabéis a partir de las siete y media la gala de clausura con el resto de la entrega de premios mil gracias a todos por haber estado aquí gracias a todos los que habéis acudido a los que nos habéis seguido a través del streaming y nos vemos luego a partir de las cinco de la tarde gracias 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 gracias